No quiero estar sino en tu mismo cielo Hoy no, hoy no Voy sin alas a sentir que vuelo Con vos, con vos Dame un poco de tu amor Voy a traerte hacia mí Con tu voz quiero empezar el día De hoy en más, de hoy en más Con tus manos dar forma a mi vida Me armas, me armas Dame un poco de tu amor Voy a traerte hacia mí, voy a traerte hacia mí Si pudieras hoy dejarme entrar Si pudieras verme de verdad Al final del día esperaré Vos y yo Estamos hechos de luz Dicen que cultura se hace arriba A mis ojos es todo mentira Hice un túnel para abrir el tiempo y llegar al sol Y enfrentar la hostilidad Al final del día esperaré Vos y yo Y estamos hechos de luz Y en un verso tendrás toda, toda verdad para vos Soy un ciego de atar Caminando hacia el mar Caminando hacia el mar Con tu amor Yo me hiciste real Las galaxias vendrán para vos Para vos Si pudieras hoy dejarme entrar Si pudieras verme de verdad Al final del día esperaré Vos y yo Estamos hechos de luz Estamos hechos de luz